Hola que tal amigos, aquí Mixer Prime con un video de noticias y bueno, les voy a hablar sobre todo un pequeño, digamos así por decirlo de alguna manera un resumen de todo lo que fue el mes pensaba hacer una transmisión, pero sinceramente sería abordar demasiado, demasiado tiempo y se me hace que un resumen, creo yo, de todo lo que ha habido en el mes que no he cubierto, también esa es otra pues sería mucho más prudente y afortunado la verdad así que quédate para ver este resumen ahora bien, vamos a empezar lo que es este resumen honestamente con lo primerito que es el My Hand Attack Squad este equipo de por acá, en el cual he incluido dos de Ivash que medio han puesto por ahí en el cual las cuatro, bueno cinco en realidad figuras que se revelaron fueron dos Tupac el primero Breakdown de Transformers Prime y Winsweeper o algo así los cuales pues bueno, estaban pues más o menos por ahí o sea, tan culeros la neta es tan culeros o sea, la verdad uno pues es un repintado y cambio de cabeza de este puñetas de Bald Head y Winsweeper pues es un repintado de otra figura y cambio de cabeza también de una figura que nadie quiere la neta que nadie quiere nadie, pinche Needle Nose nadie lo quiere esa es una ahora, el Tupac o el Tripac más bien que ese sí lo quiso la gente es nada más y nada menos que el de los Insecticons Deluxe los cuales la neta a pesar de que son un remoldeado de Palm Shell creo la verdad es que lucen muy pero muy muy bien estéticamente tienen suficiente remoldeado y suficiente cambio en la estructura para verse bastante padres y más porque también Venom su cuarto compañero porque el primero fue Ranzak al salir pues también digamos que pues oye va a salir aquel y Ranzak pues ya salió ahora la figura al menos el pack de los Insecticons se dice Tripac porque incluyen a un Micromaster o un Battlemaster más bien el cual se llama Minotaurus Maleus Minotaurus el cual pues bueno trae incluido bueno la figura en sí se convierte en una herramienta que es un martillo hecho pues de Solus Prime de hecho trae un logotipo de Solus Prime y el personajito en realidad se suma a los Wreckers porque en realidad el personajito dentro del fanfiction que están manejando ahí los diseñadores más o menos pues ellos dicen que la idea está en que Maleus Minotaurus pues está siendo secuestrado que era parte de los Wreckers pero está siendo secuestrado y esto también da pie a la próxima línea que vendría siendo Transformers Generations Prime vale la cual va a ser la línea de 2025 ahora sí ya sé también estoy poniendo a Bloodgeon y este Beachhead azul llamado Rukus ya que estos dos personajitos según las filtraciones que había se suponía que ellos dos también iban a salir ahora desconozco la verdad que haya pasado que sucedió pero se supone que este sería el otro Tupac que tendría que salir se suponía que eran tres tres Tupac bueno ya relativamente sí entonces no sabemos si este otro Tupac vaya a llegar a salir ahora bien también Hadro siendo excelente como siempre permitieron que una tienda chilena básicamente ellos publicaran que ya tenían a la venta y empezaron a distribuir sin que se anunciase pues nada más y nada menos que la versión de Transformers Sabertron de Starscream así es de hecho un compañero nuestro un hermano nuestro chileno de Geeksonas básicamente él ya hizo fue el primerito en hacerle una review a esta figura y la hizo en español así que les recomiendo que vayan a verla también se nos reveló lo que vendría siendo el SS86 Blaster el cual es básicamente la versión con plástico sólido del famoso Blaster de Kingdom o el Blaster de Legacy básicamente esta sería la tercera vez que tendríamos a esta versión de Blaster también está la versión Chatterglass y también está la versión japonesa llamada Twinkas así que ya tenemos varias opciones también se nos reveló la línea de los Star Riders anteriormente llamados Star Seeker vale en la cual en este caso podríamos a esta figura acá que es Cannonball la cual pues está reutilizando el famoso molde de Skids vale este ya sería creo que si no me equivoco creo que el tercer reuso extenso y dato curioso este de aquí trae una ciber llave no funcional pero trae una ciber llave Ferax por su parte del universo de G1 es un repintado y remoldeado de la cara más agregado de pequeños accesorios de Cyclonux vale este personaje apareció brevemente en los cómics realmente no es un personaje importante ni siquiera lo considero con desarrollo pero básicamente es la versión blanca de Cyclonux una figura que ciertamente si me agradó debo decir es Flitch de Transformers Reade 2015 la cual pues aquí vemos que reutiliza el módulo de Air Racer pero realmente lo hace de una muy buena manera con unos colores bastante atractivos bastante padre y la verdad con los cambios suficientes para realmente considerar una compra segura la figura que creo que fue bastante polémica fue nada más y nada menos que Lockdown vale uno de los favoritos del fandom que aunque ya sabíamos neta ya sabíamos cómo era la figura cómo iba a ser de qué figura le iban a tomar realmente creo que decepcionó a muchos porque dos cosas la primera es que el rostro que están tomando aquí es el del Movieverse concretamente la versión de Revenge of the Fall que salió como clase de looks ok la segunda no se ve en lo más mínimo para nada imponente como si lo hacía la versión de Revenge of the Fallen que se podría extender bastante al grado de que queda a la altura de un clase Voyager créanme sin embargo aún así tengo que decir esto creo que es de las figuras que a pesar de que yo no la considero buena creo que vale la pena comprarla por el simple hecho de que va a ser de las difíciles de encontrar ya una vez puesta en venta ahora bien el 8 de marzo se revelaron lo que bien hicieron las figuras de la Wave 2 de Legacy United las cuales vemos a Shard Chromia y Starscream de Cybertron no creo que haya mucho realmente que les pueda decir simplemente creo que son buenas figuras pero lamentablemente su revelación llega demasiado tarde como la mayoría de estos también se nos filtró lo que viene siendo la versión de Ratchet misión humanitaria para Latinoamérica vale aquí lo vemos todo baleado todo madreado ahora bien el día 13 tuvimos lo que viene siendo la revelación de el Target Optimus Prime y Bullseye la cual es obviamente una colaboración de Optimus de Transformers con Target y obviamente tiene la mascota de Target como un accesorio utiliza el molde Optimus Prime Laser y utiliza la Ravage con la caja del trailer de Air Rise ahora bien entre las cosas que tengo que decir de esta cosa la verdad es que me gusta se ve padre se ve coqueto pero si es cierto que es un movimiento un tanto extraño la figura viene sin armas para empezar o sea realmente no tiene ningún tipo de arma por ahí hay un meme sobre que el Ultramagnus de Shatterglass le robó las armas y otra cosa es que realmente el deco pues se ve bastante bien se ve bien se ve padre y se ve amenazante aunque curiosamente lo ponen como un personaje bastante juguetón con lo que viene siendo la figura del Bullseye la figura obviamente es un exclusivo de Target como la verdad está pasando muchísimo ahora con las exclusivas muchas se están yendo para Target veremos a ver qué rollo si las podemos conseguir que no sean tan difíciles de conseguir como Target también se nos revela lo que viene siendo el crossover con las Tortugas Ninja y no no estás viendo 4 play sino que aquí vemos básicamente los Transformers a estos Transformers que se pueden convertir en la camioneta de las Tortugas Ninja ahora ¿por qué estás viendo 4? porque obviamente cada uno representa una de las Tortugas ese Transformer puede convertirse en la clásica Parry Wagon algo así se llama vale de las Tortugas Ninja básicamente la camioneta de las Tortugas Ninja que se ve bastante bien aquí vemos que o sea esta es la Tortuga genérica es la neutral ¿no? ahora ¿por qué digo neutral? y es por esto básicamente la figura cuenta con los accesorios de las 4 Tortugas pero además cuenta con 4 mascarillas ¿no? con las cuales tú puedes configurar a esta figura con la Tortuga que sea de tu elección ya sea por ejemplo aquí Leonardo aquí vemos a Donatello que trae su bastón de Bo aquí vemos a Miguel Ángel con sus Chakus ¿vale? y pues como te digo ahí están las diferentes máscaras que puede poner y finalmente Rafael en el cual también comentó que traen en el cinturón pues cada uno la letra entonces tú puedes comprarte una figura y tú vas configurando a conforme te guste que sea la Tortuga ¿no? tú puedes configurar para que sea tu Tortuga a tu gusto aquí vienen como te dije los accesorios de las 4 Tortugas la figura tiene salida para septiembre en Amazon pero curiosamente también dicen que podría salir en julio ya ves que a Amazon le encanta adelantar sus pedidos pues bueno esténse atentos a julio entre julio y septiembre para la salida de esta figura ahora bien también tenemos otro 4 Pack bueno en este caso viene siendo lo que es pues otro Wars Collide por decirlo de alguna manera en el cual vemos lo que viene siendo por ejemplo a Cliff Jumper de Transformers Prime que reutiliza lo que viene siendo el molde de Chase de Rescue Bots ¿no? que vimos anteriormente en Legacy United el cual la verdad todo el mundo cantó que así era todo el mundo sabía que hasta para ese fin realmente se estaba usando el molde y vemos que el resultado pues ha quedado bastante bien tiene los cuernos los cuales se le han agregado los cuales la verdad se ven bastante bien y el modo vehículo pues vemos que está bien pintado bien diseñado todo bien hecho la verdad ahora una cosa que si sacó de onda a muchos fue esta versión de Tarántulas y todos decían oye y este que es otro personaje o que show no este de aquí es el Tarántula si pero la versión que salió en los primeros anuncios de Beast War es por eso esta versión de deco de color y también lo que viene siendo la cabeza como recordemos los Transformers originales del Beast War venían con una cabeza robot y una cabeza mutante bueno en este caso esta es la versión exagerada de la cabeza mutante que como vimos la cabeza mutante ya se usó en Blackaracnia aquí vemos lo que viene siendo el modo araña y la verdad a mí este de aquí no me agrada para nada creo que de las cuatro figuras que vienen en este Full Pack esta es la que menos me gusta por lo menos que no me gusta para nada pero su inclusión digamos si se compra este Full Pack pues digamos que se agrega otro más de los famosos hijos de Unicron ahora uno no tan rebuscado si conoces un poquito de la continuidad japonesa es este de aquí que es nada más y nada menos que Squeeze Plays el cual viene con pues bueno es un Headmaster de los Headmaster Juniors que salió en la serie de Master Force el personajito apareció por primera vez como te digo al menos en la animación en la serie de Master Force era de los Headmaster Juniors de los Escepticons y la buena noticia es que pues bueno ya tenemos a su compañero que viene siendo Fangry también salió en otro Full Pack y pues la verdad se ve bastante bien este cuadro de aquí por si no lo has notado aquí en su modo este se nota más es una reutilización de lo que viene siendo el molde de Mind Wipe de Titan Return la verdad tengo que decir o sea a mí se me hace bien se me hace que se ve bien ¿no? obviamente dentro de los estándares digamos ya para los estándares de la continuidad japonesa ¿no? que son exagerados y juguetescos creo que está padre y creo que es un buen complemento para este otro personaje que era Fangry que la verdad pues estaba bastante bien y ya nada más nos faltaría creo que se llamaba Bullhorn que su personaje como dato curioso el otro cuate que falta es el primer Decepticon mexicano así es ¿por qué? porque ellos utilizaban eran humanos básicamente y ese otro cuate pues era un mexicano así que llegando al otro vamos a tener a un cuate a un Decepticon mexicano finalmente el último del full pack y que creo que es el más epic ¿no? sería nada más y nada menos que Tharn del universo de Cyberverse ahora sí hubo gente que se estuvo quejando de esto y es que bueno Tharn pues bueno ya tuvimos la versión de cómic la cual fue pésimamente distribuida para fortuna va a salir una reedición ahora en Legacy United pero esta versión de aquí bueno nos da lo que vino siendo en la cuarta temporada de este de Cyberverse bueno entre tercera y cuarta temporada aparece Tharn y bueno la verdad es que pues tener esta representación es un deco de color diferente a pesar de que reutiliza sí o sí el mismo molde no hay cambio físico realmente salvo el acercado ese de la espada pero no hay cambio físico pero aún así la verdad es que se logra ver bastante bien y creo la verdad que Tharn sin duda alguna es un excelente molde una muy buena oportunidad para tener el molde si no lo tienes y pues oye tú puedes decidir si lo quieres agregar a tu universo de personajes de IDW o si ya lo quieres agregar a los de Cyberverse donde también apareció tú decides qué hacer ahí ahora siendo honestos yo he defendido a Cliffjumper alguna ocasión pero no mames compa neta tú solito te lo buscas y finalmente mis amigos ya para ir cerrando el vídeo tenemos lo que viene siendo los anuncios de dos colaboraciones ahora una de ellas ya la conocíamos más o menos que sería la colaboración del Knight Rider ahora se nos confirma que efectivamente el proyecto Knight como era conocido bueno ahora sabemos que se tratará de Knight Rider lo que sí estará un poquito caro 49.99 en dólares obviamente lo cual ha hecho especular a muchos quizás que traiga algún accesorio o algo que realmente justifique el precio porque la verdad es el precio de una figura clase líder actual entonces si se nos hace un poco caro a varios tuvimos esa reacción inicial entonces quizás no sé alguna barrita de luces o algo algo padre que traiga la verdad que estaría muy bien recibido el otro proyecto se tratará más y nada menos que de Star Wars y bueno ya hemos tenido anteriormente colaboraciones tuvimos la famosa no exactamente para bien la famosa Star Wars Transformers en 2005 y la verdad es que tengo que decir que aunque padre todo no hemos tenido los mejores resultados anteriormente en colaboración con Star Wars esperemos si estas versiones de aquí sean algo bueno sean algo práctico y sean algo pues que nos guste no por ahí se teoriza que puede ser quizás el Razor Crest no del Mandalorian pero quién sabe mis amigos solo el tiempo lo dirá pero bueno mis amigos desde les agradezco mucho que hayan puesto atención a este video de noticias este resumen mensual porque no y pues bueno la verdad está padre la cápsula y si tiene buen recibimiento pues estaré un poco más atento a más noticias y haré un poco más de cápsulas así y bueno mis amigos ya sin más que decir yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias.